Música Estamos acá, haciendo justicia a todo el pueblo Y acá nadie se va a rasgar porque es pueblo Y el pueblo no se va a atacar nunca Acá sacamos a los policiales, chingues de madres que maten a la policía Es la hora de la palabra Guarda entonces el machete Sigue afilando la esperanza Siete veces ronda la montaña Siente el río que la baja Con siete muertos nuestros habla Sigue afilando la esperanza Sigue afilando la esperanza Sigue afilando la esperanza Vamos acá, haciendo justicia a todo el pueblo Sigue afilando la esperanza Y acá nadie se va a rasgar porque es pueblo Y el pueblo no se va a atacar nunca Y el pueblo no se va a atacar nunca Acá sacamos a los policiales, chingues de madres que maten a la policía Siete veces ronda la montaña Siete el río que la baja Con siete muertos nuestros habla Siete veces cierra tu champa Siete veces viste el color de la tierra Siete veces cierra la palabra Es la hora de la palabra Guarda entonces el machete Sigue afilando la esperanza Esperándola, esperándola, esperándola 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 Esperándola, 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 esperándola Esperándola, 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 esperándola Gracias.